Vaya Natalia Jiménez para que nos cuente los detalles. Adelante. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, estamos justamente en la avenida Osvaldo Guayas, en el 6 de diciembre, a la salida de los túneles para contarles que los trabajos en la vía de la Ecovía continúan y justamente por ello habrá un cierre por 10 días. Para más detalles nos encontramos con Marco Ñato, él es director de fiscalización de la EMOV. Muy buenos días. Bueno, hemos visto cómo han ido avanzando estos trabajos. Iniciaron en la Granados, continuaron también para la 6 de diciembre y Naciones Unidas y ahora van a trabajar justamente en este punto. Sí, buenos días, Natalia, y buenos días a la comunidad. Sí, como parte de la rehabilitación de los 9 kilómetros del carril exclusivo de la Ecovía, estamos interviniendo los cruces transversales en los diferentes sitios. Uno de los más sensibles es aquí la Plaza Argentina. Por lo tanto, se ha establecido, como en los otros cruces viales, las debidas coordinaciones con AMT, con la empresa de pasajeros, con la Secretaría de Movilidad. ¿Cuántos días tomarán estos trabajos en esta zona? Tenemos programado iniciar hoy a las 9 de la noche. Habilitamos el cruce de la 6 de diciembre y el hoy al faro a las 2 de la tarde. Y 9 de la noche iniciamos los trabajos en este cruce vial. ¿Cuántos días tomará? Son 10 días que tenemos previstos para poder rehabilitar ya el tránsito y al cruce vial hacia los iris. La obra completa de la rehabilitación de la vía de la Ecovía, ¿cuándo estará ya lista? Esta obra tiene un plazo de 150 días. Iniciamos el 12 de agosto, previsto de la terminación aproximadamente el 7 de enero. ¿Cuánto ha sido la inversión? El monto de inversión de este contrato es de 3.955.000 dólares aproximadamente. Nos comentaban antes que este era un trabajo necesario por el estado en el que ya estaba la vía de la Ecovía. Así es. En realidad, como podemos ver, existen bastantes fallas ya en la estructura existente. Y por eso los estudios ejecutados dieron como resultado que se tiene que hacer una rehabilitación integral ya de la parte del carril exclusivo. Perfecto, muchas gracias. Y para contarles un poco sobre cuáles son las alternativas de tránsito, nos encontramos aquí justamente con el director de la AMT, Washington Martínez. Muy buenos días. Bueno, ya veíamos, esta es una arteria complicada porque conecta a los valles con Quito y por ello ustedes han establecido tres rutas alternas. Bueno, muchas gracias. La primera es con la gente que sale del norte de Tumbaco hacia la Plaza Argentina, vira hacia la derecha y a la altura de la parada de la Ecovía. Vamos a realizar un viraje en U y retomamos nuevamente la circulación. Esta curva nos va a impedir la velocidad y lo que pido es que tratemos de no hacer doble carril, sino que hagamos el carril izquierdo, como usted puede ver en la toma, para virar ahí donde está señalizado. Es decir, el flujo valles Quito va a estar habilitado. Va a estar habilitado y tiene dos opciones, hacer este viraje en U o pasar por el deprimido y salir a la calle Almagro, donde también vamos a modificar el partero en el otro lado de la plaza para que viren hacia la izquierda y vayan por Almagro, pero ahí vamos a reforzar tanto en la Wimper como en la República y en el Faro para que el flujo que se va a cargar ahí tenga movilidad. Recordar a la ciudadanía que hoy, dos de la tarde, ya se abre el hoy al faro y para el día lunes vamos a tener abierto Portugal, Naciones Unidas, Gaspar de Villarueva, lo que me va a permitir a la ciudadanía también darle la alternativa que ingrese por el redondel de ciclista para el día lunes, porque son cinco días críticos que vamos a tener. La obra va a estar cerrada diez días, pero cinco son los que me vamos a tener conflicto, que es de lunes a viernes de la próxima semana, porque el domingo 20 abriríamos. Entonces, recordar a la ciudadanía que vamos a hacer un operativo al norte por la Río Coca, por la Gaspar de Villarueva, tomando en cuenta que a esa hora que salen de acuerdo a la planificación prevista por la empresa eléctrica, recordar que entre las cinco de la mañana y las diez de la mañana vamos a tener específicamente sector la ausencia de semáforos. Entonces, ¿el contraflujo que ustedes suelen tener en la mañana y en las tardes se mantiene? El de la tarde no hay problema, porque se pasa por el deprimido y se baja al valle, o sea, el túnel se afecta en el ingreso en la mañana. En la tarde es normal, igual vamos a tener la señalización, vamos a tener los agentes respectivos, únicamente a la ciudadanía, que desde el próximo lunes hasta el viernes, que es, digamos, la mayor carga porque va a ser cinco días, sugerir a la ciudadanía que salga con un poco más de tiempo, transporte público o, en su defecto, tratar de ir por el redondel ciclista y vamos a tener, comprendiendo que a la hora que ingresan los vehículos por aquí no vamos a tener luz, de acuerdo a los cortes de luz se prevé que la próxima semana también tengamos cortes entre cinco y diez de la mañana, lo que implica que los semáforos van a estar apagados. Debido a los cortes de energía que hay que afectar a los semáforos y también a estos cierres viales, hay un despliegue especial entonces en esta zona, justamente en la Plaza Argentina. Sí, nosotros estamos recibiendo este momento ya en nuestro centro de capacitación, la presencia de agentes de control metropolitano de Quito, señor alcalde ha dispuesto este apoyo, vamos a estar estableciendo entre 60 y 100, porque estamos a puertas de un feriado, vamos a garantizar los eventos deportivos, como el ciclo paseo del día domingo, las ferias culturales, las ferias de alimentos y todo lo que la ciudadanía tiene previsto de tal manera de que Quito no pare. Listo, muchísimas gracias, les recordamos, son 100 metros de longitud de estos trabajos, nos quiere agregar... Y un poquito más, la Simón Bolívar, recuerden, mañana a siete de la mañana, de siete a tres, vamos a estar en la Simón Bolívar, personalmente, en el cierre norte-sur, desde el Rondel del Cóndor hasta Ruta Viva, va a ser progresivo, pero tengan cuidado. Listo, muchísimas gracias, les recordamos, tomarán diez días de estos trabajos, sabemos que es una arteria un poco complicada, pero por ello estará aquí desplegado personal de la AMT, usted muy atento igual a las redes sociales. Ahora nos vamos con nuestro segmento de salud, vive bien.